Han traído los listados provisionales, los cuales pues los ciudadanos que no aparecen o no aparecieron en las internas en el cuaderno electoral pueden venir a hacer su reclamo respectivo que estará del primero al 30 de junio. Posterior a esa fecha pues ya no se podrá hacer nada y no van a aparecer nuevamente en el cuaderno electoral de las elecciones generales de noviembre próximo. ¿Cuáles son los casos más comunes por los que un ciudadano no aparece en el estado o en el padrón electoral? Bueno, tenemos varios casos, ¿verdad? Pero el más frecuente es que aparecen difuntos. Hay muchas personas que aparecen difuntas y están vivas. Entonces esas personas tienen que venir a hacer el reclamo porque aparecen inhabilitados por defunción. Tenemos otro grupo de personas que aparecen inhabilitados porque han estado prestando su servicio militar y pues de esa manera tal vez ya hace muchos años salieron pero nunca hicieron el trámite ante el Tribunal Supremo Electoral y hoy pues tienen la oportunidad de hacerlo. Vemos también una fuerte cantidad de tarjetas de identidad. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas han venido? Bueno, nosotros tenemos una gran cantidad de tarjetas de identidad que no han sido reclamados por los ciudadanos. Hemos recibido alrededor de 1.500 tarjetas de identidad en el mes pasado y esperamos pues que los ciudadanos vengan a reclamar su identidad y nos esperen a última hora hasta que ya es el momento electoral. Se hacen grandes cantidades de personas allá afuera que hasta se lastiman, ¿verdad? Porque no da basto pues atender a todas las personas que vienen en estos meses. Pueden venir a reclamar su tarjeta de identidad sin ningún problema y vamos a tratar de atendernos lo más pronto que podamos. ¿Se mantiene el tiempo de gracia del no pago de renovación de tarjeta? Sí, por el momento se mantiene la amnistía, ¿verdad? No se está cobrando por el trámite de reposición de tarjeta y también invitamos a los ciudadanos a aprovechar esta amnistía para que puedan tener su tarjeta de identidad completamente gratis.